Los familiares de la pequeña de seis años piden explicaciones. Es muy lamentable que lleve a un hijo al colegio, a una clase, y casi no la podemos llevar a casa. Esto es muy lamentable y esto la verdad que vamos a hacer forma y manera de que sepa la verdad que ha ocurrido aquí. La policía que esta mañana rodeaba el colegio intenta averiguar cómo la niña pudo precipitarse. Cayó desde la ventana del primer piso a unos cuatro metros durante la clase extraescolar de danza. Educación también está investigando. La monitora abrió la ventana porque hacía calor y parece ser que ahí es donde se ha producido la caída de la niña. Parece ser, pero digo que es que estamos analizando. Aseguran que el centro cumple con la normativa de seguridad, pero la familia cree que ha habido una negligencia. No se puede tener esta negligencia de dejar una ventana abierta con menores dentro. El accidente tiene conmocionados a alumnos y profesores de este centro de Entre Ríos de Valladolid y por eso esta mañana han recibido apoyo de psicólogos de orientación de la Consejería de Educación. Otros diez alumnos participaban en la actividad en el momento del accidente.